Yo no puedo estar contigo, tú no me debes querer Solo quiero que te alejes, anda por favor mujer No te aferres, que no escuchas, que ya no te quiero ver Se acabó lo que sentía, no me preguntes por qué Y vete lejos, no regreses Yo no quiero verte triste